Hoy que ha pasado tanto tiempo Ya lo ves estoy de nuevo aquí Vine a encontrarme con tus ojos Que solo son despojos de un sufrir Sabes tú que dura fue la guerra Vi tanta maldad, tanto dolor Ay, que hoy parece un sueño estar contando Las cosas miserables de aquel infierno atroz Tengo el vodka cerca de mis labios Y por ti por mí he de brindar Mientras los gitanos van cantando Aquella melodía que hoy vuelvo a escuchar La, 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 la La, la, la...